Por fin, la ciencia regenerativa llega a la cosmética. Shiseido repara los capilares sanguíneos de la piel, responsables de aportarle los nutrientes que necesita. Corrige arrugas, poros, rojeces, manchas. La piel vuelve a la vida tras ser alimentada de nuevo. Glow Revival Serum. 20 años de investigación. Una nueva vida para tu piel. Shiseido.